Chile bonito Ese rancho en Bacio Lampo, en el centro de reunión Allí operaba Galgiora y los hermanos Rascón Unos para Tampocoa, otros para Irrigación Cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve ¡Voy por el patrillo! ¡Voy por el patrillo! ¡Aleva! Los carros del sitio se paseaban por el río Tomando cerveza helada y mezcalito amarillo A costillas de cigarrillos, también de poncho calcillo Cuando llegó la perica, andaban a las carteras Decía Alejandro Pacheco, esas son las días de veras Y hace razón yo y corona, ahí viene Julián Contreras Oye Chico Moroyoki, no seas tan desgraciado Ahora me vas a decir, quién se robó mi ganado Si no te voy a dejar, de un mesquite colgado Y chico le contestó, la verdad te diré yo Donde ese arroz que te falta, gallina se los llevó Con una marca de alambre, el mismo se los marcó Y los hermanos razón, nos dimostrando interés Pero con el rasco cuelga, le dieron dinero al pueblo Primero cincuenta mil